Esta noche en que he llegado atrasado para la transmisión de este programa casero Programa que se hace en casa Y que ya el podcaster se ha transformado no solamente en el más comentado Sino que también en el favorito de podcaster Al menos dos capítulos de Se Viene el Estallido Están dentro de los más votados de podcaster Y si eso fuera poco, está en la general entre los más escuchados Y es bueno, quizás una razón de autobombo El señalar que se viene el estallido de un programa casero Porque este programa casero finalmente está compitiendo con programas que se realizan en la radio Compite de igual a igual con programas que se transmiten por la radio Horizonte Por la radio Futuro Y en podcaster.cl que es una de las páginas que se ha transformado en el estándar En lo que es difusión radiovisual De radio telefonía en Chile Bajo el sistema de podcast Violencia y control está dentro de los más escuchados, los más votados Y se viene el estallido de un programa que se hace en una casa Que se hace con medios bastante precarios Que no tiene auspiciadores Y al mismo tiempo Tampoco tiene un guión Un guión claro Ni tampoco podríamos decir que es un Un producto Como si intentan realizar los otros programas Es decir, tratan de hacer este programa Si bien el estallido es algo Es algo que surge A pesar de todas las equivocaciones y los errores Y aparece esto Así que Como siempre lo decía Respecto al blog Violencia y control Que es el que dio origen a esta emisión De TweetCam Y de podcast Era un mensaje que se estaba enrollando Y se colocaba dentro de una botella Se le ponía el corcho Y esta botella se arrojaba a un tempestuoso océano Con la esperanza Ustedes saben Qué tan importante es la esperanza Sobre todo en la carencia Con la esperanza de que algún día Alguien te enviara Un mensaje de vuelta O que este mensaje Le pudiera ayudar a alguien Fue sorprendente Cuando empecé a recibir botellas de vuelta Con mensajes similares Y bastante sorprendente también Que se viene el estallido Se transforme en un programa Altamente escuchado Y por lo tanto Exista mucho En esta lógica De arrojarse Un mensajito En la botella Y eso es Lo que quizá Hace que esta experiencia Para mí sea Imposible de evitar Que considere Que el día miércoles Se ha transformado En mi día sagrado Siempre he preferido El día miércoles Por una cuestión cabalística Dicen que el número 3 Era el número sagrado De los egipcios Y por esa razón Elegí el día miércoles Para transmitir el estallido Creo que el día miércoles Es el día que me siento mejor Y No Esta hora no es la que me siento mejor Porque por lo general Estoy muy cansado A esta hora Pero sin embargo Es muy importante para mí Esta conexión Y Para mí Es un ritual Y si no me conecto Están ustedes Arrojándome Una vez más A esta A esta compulsión A este vicio Pasa lo mismo Con la escritura En un principio Uno escribe Porque Está solo Escribe Cartas de amor O escribe Cartas de suicidio Escribe ultimátum Y uno va Escribiendo Distintas cosas En la vida Pero Uno solamente Se transforma en escritor Cuando uno ya no tiene La capacidad De dejar de escribir Y ya se Ya esto dejó Incluso de ser un vicio Y cuando alguien te pregunta Por qué escribe No te queda otra respuesta Que decir Porque no puedo dejar de hacerlo Se viene el estallido Ya se ha transformado En un vicio Y Y ha avanzado Algo más que un vicio Y en este momento Si me pregunto usted Por qué transmito Se viene el estallido Es porque No puedo dejar de hacerlo Y por lo tanto Un abrazo fraterno A todos los que se han conectado Un abrazo fraterno A Mortis Doctor A hijos del Salit Un saludo fraterno A Pablo Demetrio Que nos está escuchando Desde Ñuñoa A la banda Cal A los amigos de la banda Cal A Cajo 79 Un rito mazónico Nos dice Cajo 79 Seudo Nimaux Nos dice Saludos Mortis Doctor Nos dice Buen Ariel Te estábamos esperando Le recomiendo Se viene el estallido Nos pone aquí Mortis Doctor Bueno Recién Puedo entrar A la cuenta de Twitter Se demoro bastante En entrar Aquí estamos transmitiendo Se viene el estallido En una semana En que se ha roto El tema Tabú No vamos a hablar En el programa Se dedican a Extraer Riqueza De un desecho Ustedes saben bien Que el reciclaje Al igual que todas Las empresas verdes Son las que tienen Mayor auge En los tiempos Que corren Y existe un reciclaje Específico Que muy pocos Conocen Que es el reciclaje Del sufrimiento Es casi Como agarrar Los pañuelos Que están llenos De moco Y de lágrimas Exprimirlo Y sacar una ganancia Con eso A eso se dedican Los abogados De derechos humanos Cuando tenemos A un Paco Que torturó A una persona Porque Si usted creía Que la tortura No existía Que se había terminado Porque un decreto Había dicho Que se había acabado La tortura Está muy equivocado Bueno Usted no está equivocado Porque usted está Escuchándose bien El estallido Y sabe que Los carabineros Torturan Pero ahora Si tu hijo Fue torturado Tienes que darte Con una piedra En el pecho Porque no lo mataron Ahora Si tú quieres Dedicar tu vida Completa En conseguir Que ese Paco Sea castigado Por haber torturado Tu hijo Ahí Te transforma Esta puerta De transformarte En carne De esta mega empresa De la mega industria De el reciclaje De sufrimiento Entonces ¿Qué es lo que hacen? Toma muchas causas De sufrimiento Y ya El máximo Que llega El corolario De todo De hecho Todo se hace En pro de eso Es poder llegar A Estados Unidos Usted me dice ¿Qué tiene que ver Estados Unidos Con esto? Bueno El máximo A lo máximo Que se puede aspirar Es llegar a la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y plantear este asunto Internacionalmente Así como se están planteando En este momento Se están ventilando Y esta semana Tenemos la noticia De 70 causas De violación A los derechos humanos Ocurrido en democracia Ocurría En el contexto De estas últimas Manifestaciones Y que Lo llevaron A la Corte Interamericana A los derechos humanos Que vendría a ser como Esa industria Que se dedica Justamente A sacar Las moléculas De las lágrimas Los mocos De los pañuelos Y luego Venderlos Usted sabe Que está esta empresa Que recicla computadores De hecho Cuando usted se compra Hasta una tarjeta De red O la tarjeta Que sea De un computador Abajo dice En inglés Eso sí Pero lo voy a traducir Campechanamente Dice No vote Esto A la basura En el fondo Están diciendo Que esto es Basura Tóxica Basura Electrónica Entonces Luego Estos objetos Son reciclados Por empresas De Reciclaje No voy a decir Valga la redundancia Porque nunca vale La redundancia No se me ocurrió Otra palabra Y estos Grandes recicladores Son capaces De sacarle No solamente Los materiales Tóxicos Que tiene esta placa Reticulada Sino que también Los minerales Altamente valiosos Que tiene esta placa Entre ellos El cobre Y también Cosas que usted No cree que tiene Una placa Como oro O otros minerales Nobles Que sí tienen Los circuitos Electrónicos Bueno ¿Por qué me voy a esto? Porque en esta campaña Por ejemplo De reciclaje De celulares Del Metro de Santiago Que hacen esto mismo Uno dice Bueno Y cuando uno tiene Toneladas De estos microchips Todos juntos Y chancados En un container ¿Qué hace con esta hueva? Usted dirá Lo entierran Como hacen Con toda la basura tóxica A cierta profundidad Bajo ciertas especificaciones Y se olvidan Del asunto No Esto finalmente Se lleva A plantas En Estados Unidos En Estados Unidos Y en Estados Unidos Abren este container Y agarran Todos esos microchips Chancados Y ellos Solamente son capaces De sacarle Esas Esas Pequeñas Trazas de oro Que tiene Esta basura Electrónica Asimismo Con la Corte Interamericana De Derechos Humanos Logran mercantilizar Inclusive El sufrimiento Ya a niveles industriales Pero solamente allá Son capaces De sacarle Todo el sufrimiento Posible A esas causas Y ahí Esa causa Deja de ser Una simple causa Y se transforma En una causa Emblemática Y Los abogados Que están a cargo De esa industria De ese tráfico De sufrimiento Son Son justamente Los grandes recicladores Del dolor Y son los abogados Emblemáticos Esa Esa es más o menos La situación Ahora ¿Han ganado Algún juicio? Sí ¿Ha importado De que ganen Algunos de sus juicios? No Para nada Porque Aunque no inventen Esa ilusión De que existe Una autoridad Por encima De todos nosotros Algo así como Como la FIFA Lo cierto Es que en lo hecho Nosotros estamos Gobernados Acá en Chile Y nos atenemos A las reglas De Chile Cuando hablan De la transnacionalización De los negocios Y de la economía Se están refiriendo A eso Se están refiriendo Al CIADI Pero no se están Refiriendo A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Porque Las normas internacionales O al menos Las normas Las caras normas internacionales Y las justas normas internacionales No son No son Para los proletarios Son Para los capitales Entonces Da lo mismo Que tú Justamente Con objeto De explotar Esos capitales En Nigeria Se te mueran No se cuantos niños Nigerianos Al lado de los pozos Petroleros Que succionan El petróleo De Nigeria Y mueren Cada cierto tiempo Si usted Se ha percatado En estas cápsulas Noticiosas internacionales Que entre medio Está el gato Más peludo Del mundo El perro Que anda en skate El La El 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 perro Que tenía el poto Con el rostro De Jesucristo Etcétera Toda esa noticia Internacional Que es muy importante En este país De repente muestran 60 nigerianos Murieron Al lado De un oleoducto Porque los nigerianos No tienen Combustible Entonces Empiezan a romper Con un chuzo Estos oleoductos Que les puso Una transnacional Para sacar Un petróleo Para su casa Y cuando están Muy pocos Sacando este petróleo No pasa nada Pero de repente Llega el pueblo Completo Y empieza a sacar El petróleo Y cuando hay Cientos de personas Alguno Prende un cigarro Y explota El oleoducto Y mueren Muchos niños Y personas En África Tratando de robar Su propio petróleo El petróleo Que está Debajo De sus pies Y que es De su pueblo Soberano Esa Esa Noticia Es cosa De casi Una vez al mes Tenemos accidentes De ese tipo Sin embargo Como digo Dos o tres veces Al año Aparece esta noticia En estas cápsulas Internacionales Entre un mar De frivolidades Aparecen Estas noticias De lo que ocurre En África Con sus recursos Naturales Que no es nada más Que el extremo De lo que ocurre En Chile Y sus recursos Naturales En fin A lo que iba Vamos a llevar A la Corte Interamericana De Derecho Humano O más bien A la Corte De la Haya O al Tribunal Penal Internacional A los dueños De las empresas Petroleras Que permiten Que ocurran Estas masacres No hueven Por favor No me hueven Pero sin embargo Si es que hay Un problemita Si es que Nigeria Dice En primer lugar Este petróleo Es nuestro En segundo lugar Esta empresa Tiró un oleoducto Sin ninguna medida De seguridad En tercer lugar Se están llevando Este petróleo Que es nuestro Sin pagar nada Sin dar Ninguna compensación Y dice Le voy a cerrar La llave A los europeos Para que se dejen De llevar Mi petróleo De mi Nigeria ¿Qué es lo que ocurre? Ahí Aparecen Los organismos Internacionales Pero aparecen Los organismos Internacionales De verdad No Lo emblemático No Esta agencia Recicladora Dedicada A financiar Indirectamente A ONG No No Esta Esto es